Compañeros inseparables en las buenas y en las malas. Son ideales, para cualquier época del año, y versátiles para cualquier ocasión. Los jeans, son y serán por siempre, una de nuestras prendas infalibles, sin importar nuestra edad, o la evolución de nuestro estilo. Por eso te contamos 10 cosas que no sabías sobre esta prenda. Comencemos. Número 1. Los jeans, fueron originalmente creados, como uniforme para los trabajadores, de Estados Unidos. Número 2. Se volvieron populares, en el resto del mundo, cuando los soldados estadounidenses, de la segunda guerra mundial, los usaban cuando no estaban en batalla. Número 3. El error más común, que cometemos al comprar unos jeans, es elegir la talla incorrecta. Número 4. Mientras menos los laves, mejor se conservan. Así que cuando los uses, y no estén muy sucios, es mejor dejarlos al aire libre, para que se refresquen un poco. Número 5. Número 5. En los 50, estaba prohibido usarlos en escuelas, teatros, y restaurantes. Porque eran un símbolo de rebeldía. Número 6. Los remaches, esas bolitas metálicas que casi todos tienen, se usan para hacer los jeans más fuertes. Sobre todo en los bolsillos. Número 7. Cada persona, posee alrededor de, 7 pares de jeans. Número 8. El color originalmente usado, era el índigo. Porque al ser tan oscuro, escondía mejor la suciedad. Número 9. En la actualidad, más del 50% de los jeans, se producen en diferentes partes de Asia. Principalmente en China, India, y Bangladesh. Y finalmente, número 10. Los skinny jeans, no están hechos 100% de algodón. Tienen una mezcla de materiales sintéticos, como el elastano, para lograr la tensión. Y bueno gente, hasta acá el video. Ya saben, compartan, comenten y suscribanse, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.